Empezamos el desarrollo de los problemas del número 6 al número 10, considerando también de que se debe tener en cuenta la sugerencia de desarrollar los problemas previamente antes de ver el solucionario respectivo, de tal manera que nos esforzamos y podemos tener una mejor comprensión de la parte teórica en el desarrollo de los problemas, porque lo contrario sería una cuestión mecánica. En el programa número 6 me indican que se tiene un termómetro que está mal graduado. Este termómetro que está mal graduado marca el agua hervida a la temperatura de 107 grados, mientras que el hielo se funde a una temperatura de 4 grados. Lo real es que el hielo debe fundirse a los 0 grados y el agua hervirse a los 100. Luego me preguntan cuál debe ser la temperatura correcta cuando el termómetro marca 16 grados y esa es nuestra incógnita. La proporcionalidad que existe es entre la variación de la temperatura marcada para el hielo con respecto a la temperatura marcada en el agua hervida, en este caso es 107 menos 4, saldría 103 divisiones, con respecto a lo real, que sería de 0 a 100, habría 100 divisiones. Entonces, la temperatura que se marca de 16 grados tiene una diferencia con respecto a la temperatura con la cual se funde el hielo de 4 y diríamos que 16 menos 4 debe ser proporcional al valor de X, la temperatura real, con respecto a 0. Y tendríamos acá 16 menos 4 es a 103 como el valor de X es a 100. 16 menos 4 es 12, 12 multiplicado por 100 me daría 1200, 1200 se divide entre 103 y me dará el valor de 11,65 y la clave sería B. Problema número 7. Tenemos dos recipientes de diferentes calidades, calidad A, calidad B. En el primero se tiene 24 litros, en el segundo se tiene 36 litros. Se indica que se indica que se saca de cada uno la misma cantidad de litros y se intercambian, de tal manera que luego se tienen de igual calidad en ambos recipientes el vino que se mezcla. Pues bien, si sacamos X litros del primero quedará 24 menos X litros de calidad A. Si sacamos X litros del segundo quedará 36 menos X litros de la calidad B. Entonces, como vamos a intercambiar, ahora ocurre lo siguiente. Al resultar de igual calidad, tendríamos de que aquí aparecen X litros de B en el primer recipiente con 24 menos X litros de A. En el segundo recipiente tendremos X litros de A con 36 menos X litros de B. Como son de igual calidad, puedo decir que la concentración de A en el primero debe ser igual a la concentración de A en el segundo. O también podría decir que la concentración de B en el primero y en el segundo es la misma. O la relación de los volúmenes de A y B en el primero y en el segundo también deben ser iguales. Trabajo con la concentración de A. La concentración de A es la cantidad o volumen de A con respecto al volumen total. En este caso, en el primero, yo tengo de A 24 menos X sobre un total de 24 litros. Y tendría acá 24 menos X sobre 24 es la concentración de A en el segundo recipiente sería la cantidad de A que sería X sobre el total que sería 36 menos X. Y escribo lo siguiente, X sobre 36. Resolviendo esto, tendré que X será igual a 24 por 36 sobre 24 más 36. El valor numérico de X es 14,4. La clave sería C. Recordad que en este tipo de problemas, repetitivo porque es bastante conocido, el valor de la cantidad a intercambiar resulta en la mitad de la media armónica de los volúmenes que tienen inicialmente cada uno de ellos. Problema número 8. En el problema número 8 tenemos 3 recipientes de diferentes volúmenes. En ellos hay contenidos de 2 tipos de vino, M y N. En el primero, la relación de M y N es de 2 a 5. En el segundo, de 1 a 3. En el tercero, de 2 a 1. Como en el primero es de 2 a 5, el total es como 7. En el segundo, de 1 a 3, el total es como 4. En el tercero, de 2 a 1, el total es como 3. Sin embargo, me dicen que los volúmenes totales de cada uno de ellos deben de estar en la relación de 1, de 2 y de 3. Entonces, como los volúmenes totales deben ser también como 7, como 4 y como 3, observamos de que deben tener el factor 7, el factor 4 y el factor 3. En los denominadores de esta expresión aparece ya el factor 2 y el factor 3. Entonces, no es necesario que tengan el factor 3, ya lo tienen. Aparece el factor 4, entonces como acá tengo un factor 2, solamente necesitaría otro factor 2 y el factor 7 que no aparece. Necesito un factor 7 y un factor 2. Multiplico a todos los denominadores por 14. O mejor dicho, a toda la expresión lo divido entre 14. Al dividirlo entre 14, tendré el valor de 1 multiplicado por 14 sale 14. 2 por 14 es 28. 3 por 14 es 42. Ahora los volúmenes están en la relación de 14, 28 y 42. Siguen estando en la relación de 1, 12 y 3 y la constante la voy a llamar K. Como la constante es K, el volumen del primero será 14K, del segundo 28K y el tercero 42K. Recordémonos, recordemos que los volúmenes estaban en la relación de 2 a 5, de 1 a 3 y 2 a 1. Entonces, como era 2 y 5 y yo sé que ahora en el primer recipiente hay 14K, entonces voy a establecer, como estaba en la relación de 2 a 5 debería ser como 7. 14 entre 7 me haría 2, multiplico 2 por 2 saldría 4K, 2 por 5 saldría 10K. Está en la relación de 2 a 5 y suman 14. En el segundo recipiente estaba en la relación de 1 a 3, 1 y 3 hacen como 4, 28 lo divido entre 4 y multiplico 28 entre 4 saldría 7. 7K multiplica a 1 y a 3, sale 7K y 21K. Finalmente, en el último estaba en la relación de 2 a 1, sería como 3, 42 entre 3 saldría 14, 14 por 2 saldría 28 y 14 por 1, 14K. Ya tengo las cantidades de M y N en cada uno de los recipientes. Dato del problema, me dicen que el volumen total de N debe ser 135 litros, pero de N observamos que es 10K en el primero, 21K en el segundo, 14K en el tercero. La suma de 10K, 21K, 14K es igual a 135, donde se obtiene que K vale 3. Nos piden calcular la diferencia entre el volumen 3 y el volumen 2, entre el tercer y segundo recipiente, que sería 42K menos 28K. 42 menos 28 saldría 14 veces K, o sea 14 veces 3. 14 por 3 me da un valor de 42. La clave respectiva sería la clave D. Problema número 9. En el problema número 9, me dicen que el número 15 es la media proporcional de A y de 25. La media proporcional es el término medio que se repite. Y el término medio que se repite en una proporción geometría continua forma este tipo de proporción. Resolvemos el valor de A vale 9. Luego me dicen de que 2A es la tercera proporcional de 8 y B. Colocamos 8, B, y como es B el segundo término, es el término que se va a repetir. Tendríamos entonces de que 2A sería 2 veces 9 y tendría este valor. Resolvemos 2 por 9 es 18. 18 multiplica 8, saldría 144. B por B, 144. El valor de B es 12. Luego me piden hallar la cuarta proporcional de 9, de 12 y de 15. 9, 12 y 15 son los términos que anteceden a esta cuarta proporcional. Por lo tanto, se coloca en ese orden. 12 por 15 entre 9 nos da un valor de X igual a 20. El valor correspondiente de X sería 20. La clave sería D. Problema número 10. Entonces, se tiene una proporción geometría continua. Aprovechando de que K es un número entero, voy a colocar el valor del último consecuente como C. Y su antecedente, el producto de este último consecuente, por la constante. El valor de C por K es un valor que se repite por ser el término medio de la proporción continua. Y este antecedente, C por K al cuadrado, se obtiene de multiplicar su consecuente por el valor de la constante. Estos son los cuatro términos que aparece en una proporción geometría continua. Me dicen que la suma de sus raíces cuadradas vale 36. Entonces, sacamos raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, raíz cuadrada del tercero, raíz cuadrada del cuarto, y lo sumamos. Aquí está indicado la suma de sus raíces cuadradas. Factorizamos la raíz cuadrada del C, que es un término que aparece en cada expresión. Factorizo la raíz cuadrada del C, me queda raíz K al cuadrado, más dos veces raíz de K, más uno. Esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. El desarrollo de raíz de K más uno elevado al cuadrado. Esto vale 36. Y 36 lo puede expresar como 4 por 3 al cuadrado, o también 1 por 6 al cuadrado. También alguien podría decir que 36 es el producto de 9 por 2 al cuadrado. Pero si esto lo hacemos igual a 2, entonces raíz de K tendría que ser 1. La constante no puede ser 1 para esta expresión. Entonces tomamos estas alternativas. Que sea 4 por 3 al cuadrado, 1 por 6 al cuadrado. Si es 4 por 3 al cuadrado, lo tengo que hacer igual a L a 4 y L a 3 al cuadrado. Se obtiene entonces la primera alternativa, que sería raíz cuadrada del C igual a 4, y raíz K más 1 igual a 3. Luego secamos de que C saldría 16 y K vale 4. La proporción que se forma sería 256 sobre 64 igual a 64 sobre 16, la constante es 4. Me piden la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuatro términos. Y eso vendría a ser raíz cuadrada de 256 más 64 más 64 más 16, que suman 400. Y el resultado sería 20. La segunda alternativa sería cuando la raíz cuadrada de C vale 1 y raíz de K más 1 igual a 6. Con eso se obtiene que C vale 1, K 25. Y la proporción formada sería 625 sobre 25 igual a 25 sobre 1, la constante igual a 25. Con ello, se obtiene que la raíz cuadrada de la suma de los términos de la razón de la proporción formada sería raíz cuadrada de 625 más 25 más 1. Y eso nos da igual a raíz cuadrada de 676, que es el cuadrado de 26. Y este es el mayor valor. La clave sería la clave C. La clave sería la clave.